Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristal para la gente nueva que va llegando a mi canal Gracias por llegar y suscribirse Y para los que ya están suscritos, pues muchísimas gracias por seguir aquí, por haberle dado click al video El día de hoy estamos en Tuxpan Mi esposo vino a dejar unas cositas, trajimos un material aquí a una placita Nada más que ya se me perdió, no lo veo, no sé por dónde ande Ha de andar hablando por teléfono, una vez que le hablan por teléfono, él se agarra caminando por todos lados Pero sí, ha de andar hablando por teléfono porque la gente está de este lado Y a él no lo veo en ningún lado Mi esposo trabaja en la obra, no sé si ya les había dicho Que mami Y pues como les digo, venimos a traer un material Y ya de aquí, la verdad no sé a dónde vamos a ir ¿A tú a dónde quieres ir mi amor? Voy a la tienda y a Tepic Ah, ok, ¿quieres ir a Tepic? Y a Tienda también, sí ¿De ir a la casita? Ajá Ok ¿Y de mamá? Sí, mi amor Sí, mi amor No sé si ya les dije la hora, pero son las 3.52 de la tarde Oh, ahí viene mi esposo Estaba adentro en el auditorio De este lado, en esta cosa verde que está aquí Es el auditorio Y enfrente pues está la plaza Y lo que están haciendo, están haciendo una placita Está muy fuerte, mami ¿Quieres agua? Ajá Oigan, les quiero enseñar la cámara que utilizo para grabar los videos Y es esta Sony Es una Alfa A55, ¿verdad? Vean, yo ya les había enseñado en un video Qué cámara es la que utilizo Pero en el video se ve la cámara chiquita No sé por qué Y ahorita estoy viendo que aquí en el teléfono Igual que tu cabeza En el teléfono sí se ve Siento yo que sí se ve el tamaño real de la cámara Así que es esta, vean De frente se ve pequeña Pero ya la pongo de ladito y se ve grande Y ese es el tamaño que tiene la cámara Es una cámara grande y está algo pesadita Pero pues ya con el tripié, vean Es el tripié que me regaló mi esposo Ya con ese tripié pues ya disminuye Bueno, no se siente tanto el peso de la cámara También me regaló ese micrófono Que es el que están viendo Vean, va conectado a la cámara Y, ay, también me regaló Las correas También me regaló las correas Que son estas, vean Es una correa de piel, de cuero Y esta también que es para la muñeca Para agarrar la cámara más fácil Pero bueno, yo después se los estaré mostrando mejor Ahorita está todo ahí colgando Pero no va así Es por el tripié porque necesito esta parte Pero bueno, esta es la camarita que utilizo Es una cámara ya viejita Tiene unos 6 años ya, ¿verdad? ¿O más? Pues yo creo que di unos 6, 7 años 6, 7 años Pero graba muy bien Pero graba bien bonito los videos Ya me lo han dicho De este lado está mi esposo Vean qué delgado se ve Amor, tú eres bien delgado Muchísimo Estás bajando mucho de peso ya Mira, mi esposito No, está bien de peso Para los que no saben Mi esposo se hizo una cirugía Ya hace como un mes ¿Dos meses ya? No, pues el 13 de agosto Va en septiembre es un mes Octubre otro mes El 13 de noviembre ¿Cuántas meses? Van tres meses ya Ay, qué rápido Bueno, se hizo una cirugía Se hizo el bypass gástrico Que consiste en recortarle el estómago Y quitarle algo de intestinos La verdad es que mi esposo tenía diabetes Y digo tenía porque Bueno, tiene Pero ahorita ya se controló Con la cirugía que se hizo Ese era el objetivo de la cirugía Aparte de que el bajar de peso Pues le iba a ayudar a controlar la diabetes También van de la mano los dos El bajar de peso Y lo de la diabetes Así que pues ahorita ya Gracias a Dios está muy bien Está bajando de peso Que también para eso es la cirugía Para bajar de peso Y su diabetes Que es lo más importante Pues ya está controlada Así que pues es que Ya lo ven más delgadito Porque antes estaba gordito Estaba rellenito Relleno de amor Relleno de amor Desbordado Pero del bueno Del amor a la comida Y todavía Dios mío Bueno, pero poquito Poquito de todo Come poquito de todo Vean el río Estamos cruzando El río de Tuxpan Sí, mi amor Vean, ahí están Las letras grandes de Tuxpan Ahí está la placita Mande, mi amor ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Ay, claro ¿A dónde? ¿A Tepic? No, a la tienda y a Tepic Ah, ok A la tienda y a Tepic Ok, primero vamos a ir a Tepic Y de ahí nos vamos a ir a la tienda Sale ¿Qué pasa? ¡Viva! ¿Ya viste las muñecas de arriba, Renata? Esas ¡Qué bonita! No le gusta ¿No te gusta eso de la sirenita? ¿No? Un muñequito ¡Mira esto! ¡Mira, Renata! ¡Este bebé! ¿Qué dijo? Mira, está haciendo su mañarita ¿Qué? ¡Mira, Renata! ¡Ay, qué bonita! ¡Tiene alita! ¡Mira! ¡Guau! ¡Está bonita! ¡Cabelloso! ¡Eso está bonita! ¡Ay, mira eso! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¿Qué? ¡Hermoso! ¿Qué es? A ver, enséñamelo Pero que se lo pide más antes ¡Guau! ¡Un ajedrez! Tú dime qué es lo que quieres, nama Y yo te tomo foto con el jugatito ¿Estás? ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Vamos a seguir buscando? Oigan, pues como ya vieron Oigan, pues como ya vieron Llevamos a Renata a Juguetilandia Así se llama la tienda que está a un lado de Walmart Es una tienda de juguetes Así que decidimos llevar a Renata Para que fuera viendo qué es lo que le va a pedir a Santa Claus ¿Verdad mi amor? Sí Así que ella ya sabe qué es lo que va a pedir A lo mejor en un ratito más nos ponemos a hacer la cartita de una vez Pero voltea a ver aquí a la cámara ¡Saluda! Hola amigos, me hace una tonada en el blog Y ya está aquí Uy, te sale mejor a ver de blog ¡Otra vez! Hola amigos, me hace una tonada en el blog ¿Y ya? Y voy a salir a tener esto, el taballito, el mar y para esa hija ¡Hija! Y voy a salir primero y voy a salir ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Un alebrije ¿Una alebrije? Sí Mi amor, ¿y vas a recoger el cuarto? Ajá ¿Sí? Ajá ¿Ahorita te vas a poner a recoger y limpiar? ¿Me vas a ayudar? Sí Ok Y primero vas a tener ahí hija ¡Hija! Sí, mi aliquí ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Me vas a tumbar! ¡Ay! 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 ¡Hija! ¡Es mi tapón! ¡Ay! ¡Cabón! ¡Hay que recoger este cuarto! Miren Estos eran los banquitos que estábamos buscando en Hondipot la otra vez Que les digo que no encontramos banquitos de estos Creo que estaban en 140 o algo así Me dijo mi esposo Este Pedíamos buscar dos banquitos más Pero pues Esos banquitos vuelan Así que ya no los encontramos A ver cuándo nos echamos una vuelta Para traernos otros dos Porque están bien prácticos Y están ¡Ay! Y están bien macizitos ¿Verdad mi amor? Sí Enséñanos A ver A ver para bajarte Son súper prácticos esos banquitos Y ese banquito en especial lo trae Renata por todos lados Porque pues lo puede agarrar Porque vean Solamente lo agarra de aquí Y listo Se levanta Ya nada más lo pone así Y lo abre Y listo Ya quedó ¡Suscríbete! Bueno pues Ya la casa quedó limpiecita Ahorita ya me voy a meter a bañar Y pues Aquí me voy a despedir Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final de este video Y pues Nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Buenas noches!